Bueno, me escapé y me vine para la tienda Nuevo Mundo para ver todo lo que nos ofrecen para este verano, acompáñenme. Tenemos todo lo que son trajes de baño, que ahora obviamente se está utilizando muchísimo, lo que es en lisos y estampados, estampados preciosos como pueden ver, diseños hermosos. En todos los que son trajecitos de baño y por supuesto las salidas, saliditas de playa, salidita larga, salidita en enagüita también. Todos los estilos en paños, paños hermosos con diferentes diseños. Para este verano, espectaculares. Para niña y también hay saliditas de baño para niño, que es algo muy importante también. Y por supuesto, con diferentes estampados y diferentes colores. Camisita para niños, para que no se quemen. Son en material impermeable, por cierto, que son como estilo trajecito para niños, trajecito de baño. Hay diferentes diseños, diferentes colores, estampados y por supuesto tallas. Hay manguita larga y manguita normal, manguita corta. Todo esto sería para niño y por supuesto para caballero, todo lo que son pantas en diferentes diseños y colores. Hay estilo sin elástico y estilo con elástico y estampados. Por supuesto, no pueden faltar lo que son las gorras para caballero, que es algo que nos va a ayudar a protegernos del sol. Y algo que andan buscando muchísimo. Y no solo para caballero, hay hermosas gorras para mujer también. Estilos preciosos que podemos combinar con el traje de baño, con la blusa, con la saludita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto, no pueden faltar los chores para este verano. Así que acá pueden conseguir diferentes colores y diferentes estilos. Acá está habiendo unos súper bellos en todos los tonos que igual los vamos a poder combinar con los trajes de baño, por supuesto. ¡Gracias! 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 Bueno, ya saben, para este verano todo lo pueden conseguir acá en Tienda Nuevo Mundo. Les dejamos las redes sociales y números de teléfono. Seguimos con más de Revista Vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!